Para el fermento, dos puntos, usted necesita 120 gramos de harina, 100 mililitros de leche, 40 gramos de levadura, una cucharada de miel. Ahora, hay otra parte que es la masa. Para la masa usted necesita 400 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, un huevo, una yema de huevo, 80 mililitros de leche, sal. Sal de ese cuadro y nos vamos al siguiente. Una cucharadita de esencia de vainilla infaldable, 200 gramos de mix de frutos secos, pasas y abrillantadas, 500 gramos de crema pastelera, 50 granitos de chocolate derretido. Justamente, azúcar. Es que no viste como la letra de la cucharadita. Es una levadura. Dame lo que necesita. Una levadura celia, digamos. Celia Cruz, ¿sí? Ponemos levadura que ya la vamos a activar con qué? Oye, se pone rabiosa la levadura. Con harina, sí, con un poquito de leche. ¿Ya? Que en vez es para que dé la humedad. Acá podría ser tranquilamente agua, pero como en la masa tenemos leche, es mejor que utilicemos leche. Ahí es. Puede ser azúcar, pero en esta receta lo que vamos a utilizar es miel. Uy, uy, uy. Eso ya va modificando, bueno, le va dando un sabor diferente. ¿Es mejor la miel o el azúcar? No, es distinto. O sea, son diferentes tipos de azúcares que vamos utilizando, ¿sí? Ay, ay, ay. Podría, eso es en lo que cambian las recetas, porque todas tienen que tener azúcar, pero según el tipo de azúcar que utilizas, el sabor, ¿no? En este caso, la miel queda muy, muy bien para esta masa. Lo importante es que sea glucosa, entonces. Lo importante es que sea o glucosa o sacarosa o algún otro tipo de azúcar, ¿no? La verdad que la miel no se puede decir. Bueno, esto lo dejamos activar. Ya. ¿Sí? Yo ya lo había dejado en la levadura, ya estaba activa, igualmente. Y cuando ya esté, mientras vos preparas los demás ingredientes, y cuando ya esté activa así burbujeante como estaba esta, entonces ahí es cuando la vamos a agregar. Pregunta. Eso. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar burbujeando ahí la levadura? Mirá, a ver, el tiempo que te dé ya te acelera el proceso, ¿sí? O sea, si vos la pones y está cinco minutos, ya vas ganando cinco minutos. Si la dejaste activar media hora, bueno, vas ganando media hora, ¿sí? Ah. Entonces, lo ideal es que primero hacer esto, dejarlo hacer con una fuente de calor del horno, de una hornalla prendida, mientras vos alistás los demás. Cuando ya tenés listos los demás ingredientes, la levadura como esté, la agregás, ¿ok? Ah, bravo. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Por qué el sueldo? Una claridad total. Claridad total. De hecho, mi otra pregunta sería para el destino, para preguntarle, ¿por qué nuestro sueldo no es como la levadura, que va aumentando mientras nosotros la vamos dejando reposar? Ah, exactamente. Ponerle levadura. A veces todo lo contrario. Se convierte en una masa muerta la levadura. Ay, sí. A ver, bueno, para la masa, ya acá tenemos 400 gramos de harina, y vamos a agregar este fermento, ¿sí? Que ya hemos preparado, o sea, esta levadura que está activa, la vamos a agregar en el centro. ¡Qué delicia! Es importante saber que en las masas todo, todo lo agregamos en el centro, menos la sal. Lo que evitamos que esté en contacto directo con la levadura es la sal. Ya. Entonces la sal, exactamente, la ponemos por fuera o mezclada ya previamente con harina, ¿sí? Por los costadillos. Y acá en el centro donde vamos a poner todos los más ingredientes. Vamos a ponerle azúcar igual, para que la masa sea dulce. Espérate que la miel la habíamos utilizado para el fermento, para activar la levadura, ¿sí? El azúcar ya para que engorde el salito. Exactamente. Acá, para color, sabor y aroma, vamos a poner yema y un huevito entero. O sea, el huevito entero es porque estamos poniendo la yema, obviamente. La clara nos sirve como hidratación, porque la clara prácticamente es agua. Es como un huevo y medio, digamos. Es la yema lo que nos ayuda a dar el color. Doctor, si vos lo querés con más color a esta masa, querés una masa amarillenta, ya podés utilizar o mucho más yema o utilizás un poquito de colorante vegetal, ¿sí? Acá, para aromatizar, esencia de vainilla. Si querés otro tipo de aroma, podés complementar también con un poquito de jugo de limón y ralladura de limón. O de naranja, ¿sí? Combinarla, la vainilla con la ralladura de naranja, la de verde. Eso le da un aroma distinto. Más citrico. Y acá, mantequilla. Mira, en la mayoría de estas preparaciones, la mantequilla se agrega después de que leuda. Pero acá, en la rosca, la masa de la rosca es muy sencilla. No es necesario, podemos hacerla directamente acá. Igual ya ganó, digamos, con lo dejaste fermentando. Claro, ya ganó. Ya está activa, entonces por eso que le pongo la... Lo que sí, no le voy a poner las frutas dentro. Las frutas van a ir después. Van a ir arriba, en este caso van a ir arriba. Después hacer rosca rellena. O, en este caso, lo que hacemos es ponerle las frutitas por arriba con la cremita pastelera y demás, ¿sí? O sea, que esto es unir, 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 unir. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Así, en círculo siempre mejor. Cuando ya tome textura, lo hacemos con la mano. Lo podemos bajar y trabajar, ¿sí? Ok. Yo la sigo uniendo. Si me hace falta, le agrego líquido. Un poquito más líquido. Si no, la sigo trabajando. Cuando ya uno la masa, la trabajo bien, la dejo leudar. Y ahora ya enseguida te muestro cómo queda. Eso te iba a preguntar. Dame un tiempo. ¿Cómo tiene que quedar la masa? Para que la gente que la va mezclando, por ahí está, nos está siguiendo la receta. Tiene que quedar así media durita como para pan. Te queda, pero queda mucho más, mucho más blanda. Si queda una masa, ¿vos la estás viendo ahí? Un amasado, en este caso. Mirá, acá tenemos una masa ya levada. Ay, ay, ay. Ok. Mirá, ya trabajada y levada. Ya veo que tiene esas cosas así como telaraña entre la masa. Exacto, ¿sí? Fíjate, mirá cómo queda. Entonces, lo que vamos a hacer con esta masa es simple. La vamos a aplanar. Ya. Mirá. Vamos a estirarla, ¿ok? Ya, verdad. Mirá que no se... Tiene bastante humedad. Hasta ahí me doy cuenta. Tiene bastante humedad, pero no se prende, ¿sí? Vamos a estirarla. Estamos hasta ahí. De acá lo que voy a hacer es dividirla en tres. ¿En tres? En tres. Porque esta masa, que es la masa de la rosca, la misma masa se puede utilizar para la rosca de Pascuas, para la rosca de Reyes, ¿sí? Ah, claro que... Pero lo que cambia más que todo es la forma. Sí, decimos. No, no, te iba a decir que acá cuando se agrupan amigos y tipología le dicen la rosca, le dicen. Así también. Por eso. Por eso yo... Ah, claro, que como son amigos, son medio aliados. Claro, la masa de la rosca puede ser la misma. Entonces, después para Pascuas, lo que se hace es decorarla con huevitos de colores, ¿sí? En Reyes se hace más con frutitas y demás, ¿sí? O con glacé. Y en este caso, se trata de que sea más como una corona, como una corona de espinas. Ah, ya. Entonces, se la puede hacer con cortes. O en este caso, se la puede hacer rellena también. Y en este caso, la opción que te traigo es hacerla así. Claro, como... Hacerla simbada, mirá. Como las trencitas de... Exactamente, mirá. Hacemos una simba, ¿ok? Una simba, lo cual le va a dar textura a la masa. La estiramos. La estiramos un poquito más. Y le damos la forma de rosca. Que haya el tamaño que uno quiera también, digamos, ¿no? Y acá, mirá, la cierro ahí y queda roscada. Sí, esto va a crecer. Hay que pensar que esto va a duplicar. Entonces, yo le doy el tamaño. Si la dejo a la masa, le doy mucho más de la cantidad que te estoy dando. Podés sacar dos roscas, ¿sí? ¿En serio? Yo acá estoy haciendo una para la manera de ejemplo. Ahora, una placa enmantecada. Ya. Importante para que no se prenda. Y ahí le das... Hay que darle también un poco de espacio aquí a los bordes. Exactamente. Porque va a crecer. También lo que uno puede hacer es, por ejemplo, poner un recipiente. Ajá. Sí, un recipiente de metal para que si la rosca crece, no se cierre. O sea, si vos querés, quede más grande la apertura, ¿no? Claro. Pero en este caso, no se suele cerrar porque estamos dejando una apertura bien, bien grande. Ay, para que diga la vecina. Ay, mamita, está saliendo perfecto. Hacia el centro. Claro. Bueno, así la dejamos leudar, ¿sí? Y una vez que esté lista para ir al horno, cuando ya haya leudado, la vamos a pincelar. Gracias, Chichi. La vamos a pincelar con huevo. Estás conectado, Diego. Exactamente. O podés hacer también, mirá, una mezcla de huevo con un poquito de leche y un poquito de sal. Eso la linduye mejor y le da mejor textura eso para que tenga brillo, ¿sí? Entonces, huevo, leche, un poquito de sal, que son los mismos ingredientes que estamos utilizando. Y ya cuando la masa haya leudado un poquito más, pero igual acá vamos a hacerlo a manera de ejemplo para que vos veas, ¿sí? De la pincela. Esto que va a hacer cuando entre al horno, le va a dar brillo. Un toque doradito. Le va a dar más terminación, más dorado. Aunque la vamos a cubrir, pero vos fíjate que la parte donde está la masa, donde se ve la masa, se ve bien brilloso, ¿sí? Tiene un colorcito así como maquinarito. Claro, cambia la presentación siempre. Y por ahí hay gente que no le guste la fruta, las cremas, todo eso. Entonces, ¿querés hacer una rosca así nomás? ¿Sí? ¿O querés ponerle la fruta por dentro? Ya. Entonces, para que quede más bonita por fuera, le podés poner así, darle brillo. ¿Ok? Solo una capa, ¿no? Porque hay gente que he visto que a veces saca y le da una capita más. Exacto, una sola capa. Ahora esto la dejo. Esta rosca navideña, mirá. Ahí está, una vez bien cosita. ¿Salió del horno? ¿Qué le pusiste? La dejamos enfriar un poco. Le ponemos abundante cremita pastelera por encima. ¡Uy, qué rico! Sí, y ahora le damos, obviamente, el toque navideño. Si me ayudas, mirá, con la frutita. Yo le pongo esta fruta abrilantada, vos le ponés la fruta seca o lo podés tener mezcladito también, ya a decoración de cada quien, ¿no? Que quede bien navideño. Con mitad y mitad también, puede ser. Claro, mitad y mitad. ¿Cómo somos golosos? Pero la idea es que quede con muchas frutas, que quede así bien navideño, frutita en el medio después, para que uno le sume también, ¿no? Y le damos un toquecito que puede ser con un glacé o en este caso.